¡Géminis! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña esta semana y qué mensaje tiene para ti. Te sale el arcángel Miguel, que representa la carta del dos de espadas. Esto te habla de que es una semana para tomar decisiones. Una semana en la cual no puedes estar sobre analizando las situaciones en la que te encuentras, en la que tienes que tomar una decisión. Sí o no. Tienes que encontrar el punto medio. No puedes estar entre tres y dos esta semana. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? La indecisión es una tortura. Decidir es libertad. Y ese es el gran mensaje que te están enviando esta carta del arcángel Miguel. Toma una decisión y simplemente síguela. Pero no estés gastando tanta energía en darle vueltas al asunto, ni pensar tanto o algo. Toma la decisión. Yo siempre creo firmemente de que no hay decisiones equivocadas, ni correctas ni equivocadas. Hay decisiones. Y cada uno nos lleva por caminos distintos, que ambos caminos tienen una lección para nosotros. De ambos caminos vamos a aprender. Y considero también que aprendemos mucho más del fracaso que del éxito. El fracaso te da muchas más lecciones que puedes aplicar para que en un futuro puedas lograr tener ese éxito y mantenerlo. Que se estabilice en tu vida. Así que ánimos, Géminis. Esta semana, toma la decisión que estés dándole vueltas. Analízalo si es necesario. Busca la información correcta, pero no le des vueltas. Toma la decisión una vez que tengas la información correcta. Vamos a ver cómo está la energía de tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad, Géminis, esta semana. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Mira eso. En la mente tienes la carta de la celebración. Van a llegar buenas noticias para ti, Géminis. Va a llegar un momento en el cual te vas a sentir lleno y llena de muchísima alegría. Esta energía de esta carta te está hablando de reuniones también importantes que podrías estar teniendo durante esta semana. Tal vez parte de la decisión que tienes es voy o no voy a esa reunión. Lo importante es que tu mente va a estar celebrando. Tu mente va a estar en alegría. Y estoy más que seguro que una vez que tú tomes la decisión, eso te va a traer tanta paz y tanta tranquilidad a ti. Porque esa carta de la celebración en la mente es hermosísima. A ver, tu corazón, ¿qué energía marca para ti esta semana? Tenemos la carta de la curación. Una semana en donde tu corazón va a estar sanando. Una semana en donde tú tienes que tomar la decisión de que tu corazón y las heridas que tienes en el aspecto de el amor sanen. En tener armonía en tu mente, tu corazón y tu alma. Va a ser una semana en donde estas decisiones que tienes que tomar te van a llevar a tener paz, armonía, felicidad. Incluso a sanar. Siento una energía fuerte para algunos de ustedes, tal vez teniendo algún tema en particular en el aspecto de la salud con el estómago o la alimentación. Recuerda que si es el caso, siempre atenderte con una doctora, un doctor que te dé tu diagnóstico y el tratamiento necesario. Cuidado con la alimentación, con lo que se esté consumiendo durante esta semana. Va a ser importante eso. ¿Qué podría bloquear tu felicidad esta semana, Géminis? La carta de la mente, darle muchas vueltas a las cosas en tu mente, podría ocasionarte bloqueos en tu felicidad, creando estrés, creando ansiedad. Por eso mira, desde el inicio, Géminis, la carta del arcángel Miguel te dice, toma una decisión. La que quieras, lo que conecte con tu alma, lo que tu instinto te diga, toma una decisión. Pero no le estés dando más vueltas al asunto porque lo único que vas a estar ocasionando es más estrés, más ansiedad. ¿Y cómo lo resuelves? Sencillo, tomando la decisión. Y si necesitas estar un poco más informada, informado de lo que está aconteciendo, busca la información necesaria para poder tomar una decisión informada. Muy bien, vamos a ver cuál es el mensaje para ti, Géminis, si estás trabajando, si estás buscando trabajo en el dinero y en el amor. Recuerda, el amor yo le enfoco más que todo en crecimiento personal. Y si sale algo de parejas o de familia, igualmente te lo menciono ayer. Y recuerda que este sábado 22 de enero, ya ahorita a la vuelta de la esquina, voy a estar en Bolivia, en La Paz, con el Taller de Luz y Progreso. Y el sábado 29 en Santa Cruz. Así es que te invito a que compres tu boleto en mi página web jtarot7.com. Si estás trabajando, la carta que sale para ti es la carta del 5 de copas. Veo para algunos de ustedes un cambio en el aspecto laboral, algo a lo cual tienes que empezar a adaptarte. Puede incluso ser algunos de ustedes están empezando en una nueva posición, en la misma empresa o en una empresa nueva. Y las cosas ahora son diferentes. Esto también podría estar hablando, Géminis, de un cambio de administración. En donde tú estés trabajando, no importa lo que estés haciendo. Puedes tener un puesto en el mercado, puedes tener una oficina en una empresa. No importa lo que estés haciendo, ve un cambio de administración. Las cosas de ahora en adelante van a ser diferentes. Nuevas políticas, nuevas reglas, nuevos impuestos, nuevas cosas por pagar. Y tú vas a estar así como que, uy, pero ¿por qué las cosas no pueden seguir siendo como antes? Para algunos de ustedes incluso puede ser una cierta digitalización en sus procesos. Pero tienes que adaptarte. Y para algunos de ustedes tal vez la decisión es, uy, me quedo en este trabajo o me voy. Ahora las cosas se están poniendo un poquito más apretadas. ¿Qué hago? Es una decisión que solamente puedes tomar tú. Mira, conecta con tu yo interior, conecta con tu energía interna. De qué es lo que realmente tú quieres, cuál es tu misión, qué es lo que vas a estar haciendo para ayudar a este planeta, a este universo. Y en base a eso vas a poder entonces definitivamente tomar la decisión que te beneficie más. Y con esta carta del caballero de oros, las cosas van a mejorar para ti. Las cosas cambian para ti. En la medida que tú te puedas adaptar. Y eso va a ser muy fácil. Simplemente toma la decisión y déjate llevar. Fluye. Si estás buscando trabajo, Géminis, que vemos aquí para ti. Tenemos la carta del 7 de bastos. Uh, veo que para algunos de ustedes les están llegando ofertas. Si no te están llegando, te van a llegar durante esta semana ofertas y propuestas de trabajo. Pero hay una energía aquí que está bloqueando de tu lado estos trabajos, Géminis. Estas ofertas. Ahora hay que analizar, ¿eres tú quien estás bloqueando conscientemente estos trabajos? Diciendo, ah, no, esto no voy a aplicar. Ah, me llamaron de este lado, de este lugar no me gusta. Ah, mira. O es que hay una situación a tu alrededor en donde te están indicando, revisa tus planes en tus teléfonos, revisa que tus cuentas estén abiertas, puede que tal vez tus cuentas estén bloqueadas de alguna manera y no puedas acceder a los correos electrónicos o las llamadas telefónicas se desvíen, no lleguen a ti y por eso podrías estar perdiendo algunas oportunidades de trabajo. Pero si corrigues todo esto, tienes el haz de espadas, ¡uy! el 10 de copas. De uno de esos trabajos que te van a estar llegando porque te van a estar llamando Géminis de varios lugares a partir de esta semana en adelante, vas a poder conseguir ese trabajo. Pero es importante tener en cuenta de que hay algo bloqueando ese trabajo de tu lado. Tal vez tu teléfono se vaya a dañar, esperemos que no. Tal vez pierdas los accesos a tus correos electrónicos, entonces a siempre tener un respaldo de toda tu data, de todas tus claves en un lugar privado. Porque aquí hay un contrato, una oportunidad que te llega, pero no vayas a dejarla pasar por alto. Tal vez te estén llamando de números de teléfono con el número de identificación bloqueado y tú digas, ¡uy! este número no lo voy a contestar, ¡uy! era una oportunidad de trabajo. O no contestas a un número de teléfono que no conoces, porque tú dices que no, no voy a contestar ese teléfono y pierdes una oportunidad de trabajo. Yo paso el mensaje. En el aspecto de las finanzas Géminis para esta semana, salió volando la carta de la justicia. Aquí está, aquí te la doy. La carta de la justicia te habla en el aspecto financiero de que van a haber resultados con respecto a dinero que van a ser a tu favor. Situaciones legales van a ser finalizadas y vas a salir tú beneficiada, beneficiado de esto. Para cada uno de ustedes esta situación legal va a ser distinta. Tal vez puede estar hablando de una pensión. Para otros de ustedes dinero que se te debe. Pero se va a hacer justicia y vas a recibir dinero. Puede haber algo también aquí de un premio, un dinero que tú estés recibiendo o ganando, que necesites pagar algún tipo de impuesto por ese dinero que tú te vas a estar ganando. Y una vez que cubras con esos impuestos, sale a tu favor. O podrías estarte ganando un auto. Y tienes que pagar los impuestos de circulación. Y una vez que pagues todo eso, entonces ya puede ser tuyo. Mira, tres de oros. Veo esa energía como de una tómbola para algunos de ustedes. Para otros, puedes estar firmando nuevos contratos con esta carta de la justicia para formar un nuevo equipo de trabajo en donde juntos van a multiplicar el dinero que ustedes tienen. De tres de oros pasa al ocho de oros. Así que atentos. Hay firmas de contratos definitivamente para ustedes. O esto podrían ser asociaciones legales. Donde se crea una nueva empresa o un emprendimiento entre un grupo de amistades, un grupo de personas. Donde esto va a generar mucho dinero para ti. Uy, qué idea tienes. Tal vez esta carta de la celebración. Mira, justamente hay tres personas acá. Y tienes la carta del tres de oros cuando estoy pensando en dinero. Y te digo que lo tienes en la mente. Con esta carta del tres de copas. La carta de la celebración. Tres personas. Máximo tres personas. Pueden ser dos a tres. Van a estar creando algo nuevo que va a generar mucho, mucho dinero. A futuro. Siempre les digo. La idea, la reunión puede darse esta semana. Y depende en qué etapa estés. No todos estamos en el mismo camino a la vez. Puede que apenas esta semana te reúnas con este grupo de personas para crear este nuevo proyecto. Puede que ya lo tengan creado. Puede que ya estén recibiendo el dinero esta semana. Depende en qué etapa estás. Pero esto te va a generar mucho dinero. En el aspecto del amor, tienes la carta de la muerte. Cuando yo hablo en el amor, hablo también de crecimiento personal. Vamos a ver a qué se quiere referir esta carta de la muerte. No todas las cartas las aclaro. En tu caso, Géminis, sí. Pero vamos a ver. Tienes la carta U del Papa. Y la carta del dos de bastos. Esto puede ser algo que ya sucedió. En este caso en particular, si estoy viendo una persona que está en el más allá y esto pudo haber ya pasado. Esto es algo que ya pasó. Una persona que está en el más allá que simplemente la estás recordando. Puede ser que tengas que viajar hacia donde se encuentra esta persona para poder darle la despedida. Esto ya sucedió. Para otros, esta es una energía donde está indicando de que tus sentimientos han cambiado con respecto a una persona que se encuentra distante de ti. Una persona que tal vez está en otra ciudad. Una persona que tal vez está en otro país. Géminis. En donde tus sentimientos hacia esa persona ya han cambiado. Esa persona tal vez tú pensabas que era con quien tú querías casarte. Querías tener una relación. Pero ahora vas a estar viendo que las cosas ya no sientes lo mismo por esta persona. Algunos de ustedes también que podrían estar pensando en hacer algún tipo de viaje espiritual. Visitar algún lugar para hacer algún tipo de conexión espiritual. Esto también se ve bastante aspectado para ti. Siento que podría ser como algo así como para liberarte de energías negativas. Muy bien. Recuerda que la energía de la carta de la muerte habla también a veces de solamente transformación. transformar un sentimiento cambiar una energía. No necesariamente tiene que ser eso. Y si es eso es algo que ya pasó. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti, Géminis, esta semana? A ver. Tenemos el número 78 el número 40 o 41 puede ser el 87 puede ser el 14 o el 04. El día de la suerte esta semana para ti, Géminis. Tenemos aquí el día sábado así que muy pendientes a lo que podría estar sucediendo el día sábado de la próxima semana. Me mantienes al tanto en los comentarios. Y recuerda el mantra de la semana está en mi cuenta de Instagram. Búscalo en mi cuenta arroba jtarot7 Estoy de todas maneras en todos lados también. Estoy en Twitter, Facebook, TikTok en todos lados. Y el consejo de las cartas del espíritu animal para ti. ¿Cuál es tu espíritu animal que te va a acompañar esta semana? La polilla. Fíjese que es un momento simplemente para dejárselo todo en manos de Dios, en manos del universo, en manos de tus ancárgeles, en lo que tú creas. Es momento de dejárselo en sus manos. Esta carta dice surrender now que eso significa así como ríndete pero no es ríndete así como que ay me rindo no puedo con esto. No, no, no. Es un así dejarte ir. Rendirte a los brazos de Dios y que Dios tome el control de tu vida, de tus ángeles, de lo que tú creas. Está esa energía de simplemente dejarle eso en las manos de que todo va a funcionar bien. El número divino que te da es el número 39 puede ser el número 93. Puedes sumarlo y también te da otro número. Muy bien, ¿qué me dice? Recuerda comprar tu boleto en mi página web jtarot7.com slash eventos para que puedas asistir al evento que voy a estar teniendo en Bolivia y también manténme al tanto de cómo se están dando las cosas en Bolivia, cómo está todo por allá. Ahí en los comentarios te leo y más adelante podemos ir también a otros países. Gracias por estar junto a mí y te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!